Amigos de Movimiento GT, tenemos poderosa fiscalización por el diputado Aldo Dávila junto a exdiputados de la UNE Autonombrados Grupo Parlamentario de Oposición, en esta ocasión representado al partido político Vox, donde desenmascaran como el hospital regional de Escuintla es un abandono total, afirmando que lamentablemente se sigue evidenciando la destrucción del sistema de salud por parte del gobierno de Alejandro Yamatey Miguel Martínez. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros para estas próximas elecciones 2023. Votemos por el menos peor. Y pues a eso venimos el día de hoy, los diputados de Comparamentario de Oposición, hoy Vox. Venimos a ver cómo están las condiciones, ya tenemos fotografías y tenemos videos que nos han enviado los vecinos para evidenciar y venir a Cotecas y que no hay que la gastronomía. Bueno, aquí estamos en el hospital de Escuintla, hay algunas denuncias, vamos a visitar las consultas externas, las emergencias, la cocina, la lavandería, la medicina general y vamos a ver cómo está la atención aquí en el hospital. Jorge Huerta, si hay algunas denuncias que reciben en el Congreso, ¿qué temas hay? Sí, correcto, estuvimos recibiendo varias denuncias en el Congreso de los Diputados de la Bajada con respecto a temas como la insalubidad en la parte de la insalubidad, los equipos médicos que además no tienen suficientes espacios simples para poder hacer su trabajo, el tema del hacinamiento, el tema de la pediatría, también parece que está absolutamente preocupado, el tema de la franquia, el tema del hogar de la universidad en la rueda, también parece que hay una parte de aquí que es el curso. Vamos a ver cómo está funcionando el Hospital Nacional de Escuintla, a ver si tiene medicamentos y el responso. Ya nos hemos dado cuenta de que hay contenedores, se dan cuenta, nosotros tenemos que no tenemos que tener contenedores, a saber de quién se da una ayuda de los contenedores y están sin utilizar, hay muchos hospitales, Los usan de bodegas para dormir como basureros, pero ahí se mantienen, aquí comenzamos a ver ya, empezamos a ver entonces, en la entradita están desvacíos, material de construcción, allá en Vinulais, dentro del hospital, aquí están Vinulais, aquí están estas estanterías, están buenas, pero están aquí abandonadas, están sucias, están buenas, pero están buenas, no están oxidadas, no están, ahí algo tienen estas estanterías para que estén ahí, algo están pagando, están ya oxidando, vamos a ir a ver, son donaciones de la sal, bueno, no hay rayos X, no hay rayos X, vamos a ir a ver dos rayos x no hay y también quiere que vayamos a maternidad que vayamos a ver la emergencia que se llovió ayer vamos vamos a ir a ver la historia por la lluvia vamos a ir a ver a ver aquí la postre 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 ahora ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señores. Buenos días, profesor. Buenos días. La emergencia creo que está aquí del lado. Está en el canal de Quintra, se llama. ¿Cómo? Está en el canal de Quintra. ¿No es adulto? ¿Tienes a pediátricas? ¿No es adulto? Gracias. Y mirá que hay que estar donde hay cuestiones de diólogos. ¿Qué es el trabajo? 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 Buenos días. Buenas, doctora. Mucho gusto. Solo para contarles. Venimos a hacer una acción de fiscalización. No quedamos en el centro de trabajo. En este caso queremos agradecerles su trabajo. Pero venimos a ver las condiciones de diólogos. No sé si le pueden avisar al director. A mí, siéntale. Ajá. Ya necesitamos aquí a varios licitados y que nos vengan a atender. Nosotros vamos a ver. Por respeto a los pacientes que estamos grabando, para que no salgan a los pacientes. ¿Vaya Adán? ¿Vaya Adán? ¿Tiene la persona doctora? Sí, la doctora que está teniendo la... ... ¿Vaya Adán? No, no, no. No, entonces, no lo engoleó. No, no, no. Hay que agradecerles. ¿Qué? Sí, la pregunta. Gracias. ¿Vaya Adán? No, no, no. ¿Qué? Gracias. Gracias. Yo sé que molesta la fiscalización, pero ni modo, es la manera en la que el vecino y el ciudadano puede exigir sus derechos a la salud. Enoja que fiscalicemos, yo lo entiendo. Pero no vengo por usted, vengo por los pacientes. ¿Les guste o no les guste? Lo siento. ¿Dónde se entró el agua? ¿Dónde se entró el agua? Ella no te va a atender, mejor buscá a alguien más que te entienda. Era la jefa de servicio, pero no te va a atender. Hágalo, hágalo. Que gane su pan. ¿Pero si así atienden a los pacientes? No, ¿ves? ¿Para qué crees vos que se deben las denuncias? ¿Pero no sabrá que vamos a dar un sitio al agua? Sí, ella, ella misma. Ella misma. Igualmente al agua. ¿Ella? Ella. Sí. ¿Qué tal, buenos días? Ellos son re abusivos. ¿Qué dicen y cargaban? ¿Van cargando? ¿Usted le encarga o no? Sí, le tiene la... Ah. ¿Cómo saldo? Aldo. ¿Quién le encarga? ¿Quién le encarga? Claro. Usted. Usted. Otro. ¿Quién le encarga? Por favor. Ah, vale. ¿Qué tal, que vaya? Vale. Estamos aquí en el hospital de Esquinta. No le voy a enseñar... No vamos a subir la grabación con los rostros de los pacientes. Ayer se inundó, pero seguidamente dice el enfermero, siempre se inunda. Entonces no es que ayer se inundó, siempre se inunda. Usted paga los impuestos para que lo atiendan bien. Venimos a ver si es personal, los rayos de que nos sirven. Y es una serie de deficiencias. Yo sé que molesta la fiscalización, pero es la única manera que... Ella se está facilitando los videos. Cuando se inundó, no quiere ella salir, pero ella tomó el video. Ahí está el desileno de agua. Ella tomó el video ayer, donde se inundó aquí en la emergencia. Ahí están los videos, pues no quieren por miedo. Claro, a represalias. A represalias. Ahí me dicen que aquí hay otro lado. Están los videos donde están sacando el agua. Mira eso vos. Ahí están sacando el agua. ¿Y ahí qué es? ¿Bodega? Es área de bodega. Aquí, vamos a ir a ver ahí, ¿verdad? Ahí están sacando el agua, donde se llenó de agua. Aquí en la emergencia de Esquinta. Son los videos que tomaron los trabajadores. Ellos no quieren salir por temor a represalias. Vamos a pedir que nos manden los videos. Ahí es donde se inundó. Siguen enviando la información. Esto es importante. Debido a estos videos es que nosotros venimos. Venimos porque nos dijeron que ayer, como tantas veces se inunda la emergencia, no atienden a los pacientes. Y esto vulnera más la salud. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Tenemos los videos. ¿Dónde está sacando el agua? Hola. Ahí se ve donde está saliendo el agua, ¿bien? Espera. La emergencia de Esquinta. ¿Quiere que me damos un saber? ¿Vamos? Sí, en la puerta de la puerta. ¿Vamos? Ya, 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 ya. Hay pacientes y por eso no subiremos las cámaras por respeto a ellos. Todo esto se inunda. Aquí tenemos unos videos que nos enviaron. Es de Estaria la que se inunda. Aquí. Pero la Estaria está atracando. ¿Quién está atracando? No, 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 no. ¿Puedes entrar a grabar con este al lado? Sí. Gracias, aquí está. No, a usted no le tocaría. Pero mira esta área, ¿cómo está? Sí. Evidencial. Hay que ver que se destruyen porque se pasan de agua. Buenos días. Gracias. 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 Buena onda. Admirador. Buena onda. ¿Están bien los equipos de la base o no, Diago? Sí. ¿Está bien los equipos de la base o no, Diago? Sí. ¿Por qué señor? Es que no me prendí. René. Ya. No te lo hice. 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 Pero aquí, mira, hay suero. Aquí hay suero. Sí, mira. Y se puede ver que está lleno de agua. Está mojada. Se mojaron estas cajas. Se mojaron estas pedidas. Aquí fue donde estaban sacando el video. Este es el área donde están sacando el agua. El agua de estéril. Viste, ya limpiaron eso un poco, pero por allá se llueve. Mira, miren lo que se guarda aquí. Sueros, medicinas, jeringas. Cuando vienen las mismas tormentas de invierno, esto va a ser. ¿Qué les llenas cuando llueve? Duelve. Duelve. Aquí está en torre. Duelve. ¿Cambio, avancemos? Vamos. Ok, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, vamos a buscar el directo. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. ¿Quieres? Muchísimas gracias. A ver, ahí está. Bueno, eh, la violación. La violación de santos, ¿tá que me dice? Sí, la violación. ¿No es como oso? Sí, eso es como, eso es muy peligroso. Muy peligroso para acá. Gracias. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los organizados de... ¿Dónde están los... ¿Dónde están los... ¿Dónde están los... ¿Tropografía ahí? No, tampoco. Ahí está, ya. ¿No metemos aquí a la derecha? Derecho a la izquierda. Bueno, si ustedes ven que se cae la señal, esto pasa de repente en los hospitales. En los hospitales, se cae la señal, pero en todos los hospitales siempre hay cajas tiradas esto fue lo que ocurrió el año pasado ¿compraron el exceso? ¿podemos ir a la sterilización? vamos muchas gracias buenas tardes buenas tardes permiso no necesito no necesito que el exceso hemos dicho que realmente lo que tienen más abandonado siempre es en la cocina y por eso venimos aquí a preguntarle a ustedes si están en su personal si les hacen falta atraso si tienen estufa si tienen que dejarlo ya está ¿qué es? ¿qué es? ¿de qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Tienen caros para trabajar conmigo? Falta, eso es un cartamento Falta el caro para trabajar conmigo ¿Tienen que hacer más? Hay solo 5 personas en el que te va a hecho mínimo Son unos 10, 12, 17 con las que hacen Con las que están de descanso y demás Sí ¿Ahorita cuenta? ¿Y se dan a más? Bueno, ya, ya las personas tienen que hacer más Entonces sí, pero Llegamos con el director y dijo que nos iba a dar ahorita a ver también, otras 2 personas para que salgan de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Cuántos dos pasamos desde aquí? ¿Ustedes son 6, 12, todos los días y 16? No, no 5 a 1 1 de caña a 7 ¿Tienen puertos de comunicación? Dice que la consulta y hay un pacificador y se va a funcionar agua ¿Ustedes tienen una clara de medicamentos que se tienen más o menos? Ah, porque ya están haciendo sus modelos, dice y mientras ellas hacen lo que les pudiera hacer quito para guardar aquí y la mitad Ahí están haciendo construcción afuera Sí Si Tenemos que ir a buscar al administrador y al director y estamos que pero mira esto Miren los carachos ¿Cómo están? Gracias ¿Cómo están con las carachas? ¿A tu carachas? ¿Estamos mirando? Estamos mirando Buen día ¿Para allá? Si ¿Para allá? Gracias ¡Se llama! Es una morgue es una... Van a... Deséchese Ahí es todo el Cacastal viejo Bueno, vamos a llegar por este lado Gracias Es mejor por este lado, que aquí se va a la señal adentro. Bueno, si adentro estamos por acá. Por la afición. Allá adentro se va. Porfirio. Es regla, en cada hospital venir a encontrar esto. Yo no sé por qué, no. Miren las tías de ruedas, miren esto. Aquí hay ratas, aquí hay culebras, aquí hay gatos. Esto es un merveillo de siempre. El polvillo de esas babusadas es malísimo. Y ahí están quebradas, a la mano de Dios. Miren todo, ¿cuánto podrá tener esto, Carlos? Es un alabador. ¿Cuánto podrá tener esa babusada? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Imagínate esto, miren. ¿Lo de quién? Es un alabador de este hijo. Aquí está la acerilización. Sí. Una cosería. ¿Esto es el área de la acerilización? No. No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. No se ha halo. No. Eh, no. Solo ésta, yo. Esa es la proscripción. Esa es la proscripción. A ver si se lo cobran Si, a salvo uno Esa es la reconstrucción A ver si se lo cobran Siempre vienen a limpiar Está lleno de aceite Pero el aceite está para algún lado Mirá, lo tiran a la calle Ahí tienen la juguete En el hospital Área de esterilización que es una portería Eso ya no funciona Pero ese lo están tirando a la calle A la calle Mirá, ahí donde se tiene la juguete Tienen las cubetas de aceite Y se van para ver Y ahí se va el culo Miren el vestido de la gente Me gusta el ladrero de esta Esto está muy levantado Acuérdense que ella se llama ¿Vale? 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 Ya los motores no aguantan No, 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 no ¿Qué fue la caldera? ¿1,80? ¿4,80? ¿2,80? ¿Una molesta? Ya se le va la cabana Acuérdense que es la localización abandonada Por una caldera a veces 40 años Están tirando ese aceite O residuos en el búnker allá ¿Y las ropa que te van a poner? Este es un basurero, aquí hay culebra, aquí sale contaminado, aquí sale el búnker, aquí sale el residuo del búnker, hay que ir a un río, no te gusta, miren esto, esto no puede ser de un hospital, esto no puede ser de un hospital, es que aquí se ven y dicen, ¿por qué te llevas otra cosa? Realmente un hospital nacional, estamos en el hospital nacional de Espinja, dígame usted guatemalteco, usted cree que se merece esto cuando usted paga los impuestos, lo que usted compre, donde lo compre ya va incluido el IVA, y el impuesto de este, el impuesto de aquel, usted cree que se merece esto, mira vos, y se nota que no lo mismo que sea porque viene evidenciado, oye, por eso somos oposición, usted no espera que los diputados de los bateristas no vengan a hablar de esa cochinada, usted no espere eso, por eso aún no hemos diputado de oposición, para que usted vea las cochinadas que van a ver en el lugar ¿Qué cosa? Hasta la lata de la chela que hicieron quemar Hasta la chelita ¿Va para un rey? Estamos en el Hospital Nacional de Escuinta Estamos en el área de esterilización Agárrese, pone allá, ahí esterilizan Aquí está el basurer Ahí esterilizan Aquí está el basurer Y unas contaminan Hay jeringas, hay ramías Y ya contaminan hacia afuera Y contaminan hacia afuera porque todo el bunca se va para los ríos El bunca es el combustible que usan las calderas para hacer más esterilización Ya solo tienen un dispositivo allá que sale, se llena Y va a caer justo el río O sea que encima se contaminan literalmente todo Hay jeringas buenas, hay libros de aptas Y ya dicen que se usa aquí para las cosas de esterilización Van a dar allá atrás El bunca Vamos pues, vamos, vamos Miren Miren Y sigue el basurero Como que no puedo Poco lo que usted acaba de ver Sigue el basurero, miren Ahí hay una silla de ruedas Todo este material aquí tirado bien, gracias Es un área de masajimiento Todos los hospitales Este es el masajimiento O sea, todos son muy huele en feo Pero este huele en masajimiento Buenos días Gracias, gracias Este agua caliente ¿Dónde está la banca? ¿A el segundo nivel? ¿Estamos agotando? ¿Estamos agotando? ¿Estamos agotando? ¿Estamos agotando? ¿Estamos agotando? ¿Estamos agotando? ¿Esta agua de donde viene? Es de vapor Es de vapor Es de vapor la caldera Allá está la bandería. Allá está la bandería. Allá está la bandería. Vamos a ir a la bandería y nos vamos a buscar. La bandería Aquí estamos fiscalizando. Siempre la justicia. La bandería es lo más abandonada, personal, de maquina, de maquina, de maquina, de maquina. No sirve. ¿Cuántos zapatos hay huevos? ¿Cuántos zapatos hay huevos? ¿Cuántos zapatos hay huevos? ¿Y esto no sirve? ¿Y esto no sirve? ¿Cuáles son los zapatos? ¿Cuáles son los zapatos que están lavando? Están despedilizando estas. ¿Cuáles son las acuerdas? ¿Los ráos? ¿Los ráos? ¿Los ráos? Sí. ¿Los ráos, ráos? Ropa de cala, ropa de cama. ¿Los ráos? ¿Cuánto personal hay? ¿Hace falta gente o lo están bien comiéndonos? Aún te faltas bien. Claro. Si quedan me bajando menos. Aparados son rastos simples. Hacen los 10, vean. Qué calor ahí. Siempre que vamos a los hospitales, en las peor instrucciones están las abuelitas. Como que no importa la lavandería, como que no importa la cocina. Siempre le damos a las personas mayores. Esa es la máquina que está crey, es la que se utiliza. Cuando sacan la ropa de ahí, ya se utiliza la que se utiliza para inscripción. Si salen esterilizadas, vean, mira. Ahí hay ropa de cama mirada. Las ropas están esterilizadas. No les olía. Están esterilizadas a un ambiente totalmente contaminado. Bueno, debería de ser así, con la batería de un hospital. Regional. Con cuenta que está acá. Mira acá. Ya hay mucho personal mayor, abuelitas, que ya no pueden cargar la ropa. Ya no pueden lavar, pues, porque son ya mayores. Dicen que los que están en la mitad son abuelitas. Así están trabajando afuera. No pueden cargar la ropa. Ya no pueden cargar la ropa. Ya no pueden cargar la lavadora, la secadora. Acá tienen que sacar el agua. Hasta ahorita les manden a poner ventanas. Sí. 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 ¿Cuánta gente le hace falta en la inconstruiría? Una persona ¿Y si le dan todos los materiales para que usted pueda trabajar? Materiales y personas Vamos a buscar al director Le vamos a dar todas las cosas Gracias Gracias Mira las calipinas de las que comen Eso ¿Podemos montar baños? Vamos Vamos ¿Vas a matar? Ahí venden comida Ahí venden comida En el hospital y siempre esconden todo ¿Ya? El baño se lo está habilitando para oinar El baño se lo está habilitando para oinar ¿Vamos a matar al director? ¿Le vienen a caos? Sí No Segundo nivel y ya Gracias Gracias Bueno Buenos días 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 Todas las compras se hicieron a la carrera A la carrera de un diario Porque era la comisión del ministro Por eso les porté a primer aquí Pasa cualquiera Haga una carta Se lleva lo que se le da la gana Y nadie se da cuenta Se acabó la señal No Ya ahorita Por ratos El de Jutiapa y este Están como en competencia Del más El de Jutiapa Está peor Está peor Está peor Muy mal Ya Como que los directores Están de acuerdo Para hacer perder La sociedad Por todos lados Muy mal Muy mal Muy mal Vale Bueno Buenos días Pasa Gracias Gracias. Permiso, muy amable. Mira el piso, 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 mira el piso. Mira la grava, mira la grava, mira la grava para que no se sirven el fijarse los pacientes cuando salgan el camino. Mira la construcción, mira la construcción. Aquí ya hay un poquito más de oro, es que aquí no está el director. Entonces su aire acondicionado, su aire, su computadora, su internet, su bonita planta. Mira cómo cambia la realidad, usted vio cómo se encuentra de desgraciada el área de atención al paciente. Pero vea usted qué limpio se mira para donde conduce al director. Mira el piso. 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 nacional de las escuelas y de las mujeres. Es por este avance que tenemos que hacer los diputados, junto a los ciudadanos que se piden a la negociación. Aquí no venimos porque no tuviéramos nada que hacer. Nos trasladaron videos del Estado de la República y del Estado de la República. Se dio la prensa que hayan los corregidos ya, como cuando los materiales, los malúdicos, los pacientes no se van a ver ahí como el directo médico como usted se llama, se convirtió a los tres desgraciados, pero no como el que se llama, es decir, es que se están peleando por el primer lugar. Ustedes en medio de comunicación vean la higiene donde estamos caminando y van a dar cuenta cómo se trata. Aquí está el departamento administrativo, dirección de enfermería, la administración, ahorita van a ver cómo tienen a los pacientes y la dignidad va a ser metida. Por aquí se acaba la mano, por aquí se acaba la mano, 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 miren, 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 miren el piso, miren el piso, aquí está quebrado el piso, y arriba se lleva el tacho. En este momento podemos buscar al Señor Director que amablemente se hace mucho tiempo, y se le hacía un pre euh, acompañarlo, y lo que hemos encontrado en el Hospital Nacional. Gracias. 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 Yo creo que hasta nido tienen llave, ¿eh? Ah, y ven, pues ahí están las palomas, ¿vos sabés lo que significa la desintepadoma? Sí, no, eso sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Fení? ¿El baño? No, se oye. Ah, sí, ya, pues, ah. ¿Qué estás? ¿Cómo sirve el baño? No tiene dinero, ¿sabés? ¡Mire las sillas! ¿Es verdad? Es que, miradme las sillas, y eso lo ha traído así. ¡Vignidad, le empleado de salud! Le pongo un poquito, mire, no, 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 no. Oye, ¿cómo están trabajando? Esos se hicieron todas las compras, ¿sí? ¿Qué te hicieron? Pues mira esta silla. Esos se van a caer ahí, ellos se van a caer. ¡Hombre! Se está yendo por el fondo. O sea, si no has quedado su cuenta por aquí. ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Aldo! ¡Mira esta! ¡Aldo! ¡Mira esta! Sí, todos los días. Pero después de cuando somos soldados, ¿qué pasa? Porque ¿cómo es posible que no le dé dignidad al empleado? ¿Síntese usted a ver qué siente? Porque recibió que estaba sentado, está bonita. Que le dio un poquito de vergüenza. ¿Cuánto? ¿Ven a los recursos? Doctor, usted es director, usted vive aquí en el curso de los daños. ¿Qué es que yo dije? No hay un seguro, ¿qué hace? Pero dinero hay. Aquí ni siquiera bancas para que la gente esté... Esa es la sociedad ejecutora, que no regla a mí a decir que no puede comprar. Ni bancas para los familiares, ¿eh? Yo no voy a entrar en cualquier letra. No puede ser. No puede ser. Ese señor pasa directo a su oficina y no pasa bien todo. No voy a entrar a una a ayudar a cambiar o algo. Esta es maternidad. Esta es maternidad. ¿Es una menor de edad? ¿A qué me voy a traer? A mí me mataron aquí y ellas con las maletas para dar cuenta que ellas traen. Mira las boletas, esas son las paredes del hospital. ¿Todo abandonado? Aquí se llega el también. ¿Sí? Sí. Ahí en maternidad. Venga, a ver. Gracias. 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 Ustedes que estén en el contrato abierto no tienen el sitio, esté obligado a tenerlo, menos comprar para no tenerlo en el servicio. ¿Aquí se va a pasar? Pasamos en el promedio de consumo y no podemos comprar. Venga, usted me explica este promedio. Esto para el resto, venga. Esto para el resto, no me llamo. Esto para el resto, no me llamo. Esto para el resto, no me llamo. Pero mire, mire. Todo esto para el resto. Todo esto, todo esto quiero autorizar que se abriera. Mire, esto está en el pueblo, no es promedio mensual. Mire, mire. Hasta guantes tirados. Mire, ¿quién no autoriza? Mire, ¿quién tiene? A mí que no me digan que esto es promedio mensual. Mire. Esto, mírame, aquí no me digan que ande la mayoría de la casa. Los guantes tiraban, si va a su relo. Si van a medir, ya me también. Vemos aquí a la cocina, vamos a... Así, ya, ya. O sea, ahí lo que hacen es todo, y ahí se cocina la comida para los pasos. Le llevarlo a recorrer. Acá ya está, aquí. Si yo conozco ese lugar, y le puedo mostrar un video. Y con que no están ahí las estufas. Con el proceso administrativo, donde el jefe del servicio es responsable de cada tipo, y no lo pueden entregar, sin antes hacer entrar el que correspondiente. . Este no se ha cargado de baja, este no se ha cargado a nadie, pero aquí sí. Usted sabe, doctor, vuelvo y repito, usted como doctor sabe lo tóxico que es el fuego del medio, y aquí es cantidad, a la mano de Dios, a escasos 20 metros de la cocina. Usted, si la gente de Suiza no sabía cómo está el hospital, porque usted como ciudadano no puede entrar. La diferencia a mí es que yo soy diputado y yo sí puedo entrar, que hablando blanco es diputado, que cada vez barra el diputado y por eso podemos entrar, pero usted como vecino no... ¡Escéñenle eso a la gente! ¡No me le hagan a mí, Javier! ¡Sí, escérenme! Hace un año que tengo que nombrar aquí, como se le entiende, ¿está? Hace un año que una de las ventas activas, todo lo que puede estar de aquí, hace una de las ventas que cae a un sermado 22, sale al encargado de la extensión de basura del hospital, y toda esta área la dejamos aquí. ¿Esa todavía está? Es un proceso que ya no puede estar de granja a todos, que no lo había hecho durante muchos años. ¿De qué el verde también está allá? Sí, pero no se le cuenta cómo está el verde. ¿Cómo está el verde? ¿Qué está para que esto vuelva a pasar? No, esto hace un año. Yo he de tener voluntad para mejorar lo que tal tenemos, pero la gente es el verde. ¿Sí? El personal, la actitud, no nos colabora. ¿El personal? Sí. ¿Es el personal de la actitud de problemas? No, porque era, mire, toda esta área estaba limpia, toda esta área estaba limpia. ¿Y dónde llega la gente? Ahora bien, ¿sabes dónde colocamos todo esto que estaba aquí hecha hasta ronda? En los contendores que el señor diputado va a dar la vida. Venga yo. No tienes razón, yo lo digo, pero vamos a ver, ya los almacenamos. Deputado, pero es una cuestión, o sea, si el tema es el personal, o sea, si están en estos administrativos, el que maneja el personal, el que vente a los hospitales, el que maneja el personal, el que maneja el personal, el que maneja el personal, y eso no sería estar pasando. Sí, y hemos hecho, ponemos los administrativos, digamos, para el marcado e inventar las cosas, pero nosotros somos administrativos, nosotros ya hay actas, los recursos humanos, lo que nos decía la gente es precisamente lo que está pasando. O sea, son tales administrativos, ¿cómo es posible que en la cocina haya basura? Ya no sirve, oye, 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 y que también esta administrativa sea para que venga a quedar acá también, a otro basurero. ¿Te explico? ¡Basura, basura! Y es la comida, ya se hace la comida. Para este proceso, por ejemplo, donde acaba de inventar, debía tener una almacena maceta, por eso conseguimos desde este tiempo esos contenedores, para poder almacenar toda esta chataja. Es decir, que se tiene que quedar de barra ante bienes del estarro, ¿verdad? Entonces, todo eso está almacenado. O sea, esto es la almacenada personal. Hemos estado limpiando. ¿Usted le va a llamar a la persona personal para que esto no se dé? Sí, sí, ya hay un encargado. Bueno, si el mismo es encargado, el mantenimiento, estamos jodidos. Usted ve el popó del paloma. Ahora bien, ¿cómo es posible que usted permita esto? Entiendo que usted me está diciendo es el personal. ¿Y quién dirige más? Claro, nosotros. Entonces, ¿cómo no le llamó usted la atención? Por escrito, ¡Mucha! Acabo de limpiar. Esa barraja no lo quiero. Tenemos procesos de alimentación. Y esta gente ya tiene... Es que, miren, aquí hay ratas. Aquí hay gatos. Aquí hay culebras. Sería interesante entonces que llaman el encargado de... De cada área que me explique por qué tiene esto así. ¿De allá? Como el inventario sería ahí. Sí, hay gente de inventario. No, porque el inventario ya salió de... Bueno, esto ya salió... ¿Pero por qué no viene a ver aquí? No, es que... ¿Dónde el inventario tiene que dar la bajada? ¿No? Sí, yo lo entiendo. Negativo, hermano. Negativo. Yo trabajé para un hospital. Mire, mire mi doctor. Doctor, mire, venga, re. Negativo. La burocracia es... ¿Mire? Eso no es mi bien. Aquí. ¡Todo, tu! ¡Campanea! ¿Aquí está escurriendo, mire? ¿Aquí está escurriendo el inventario? A ver si es búnker, va a dar otra semana. ¿Y ya vio a dónde va a dar? Ahí está el chorrito que vimos. Mire, mire para dónde va. ¿Vis? Y eso se estuvo para allá y allá atrás está la contaminación que ya no sé a dónde va a dar. Pero por si eso fuera poco, venga a ver la asqueringa. Mire, a ver, esto... Esto está nuevo. Y allá hay pañales, y ahí hay gata, y ahí hay libros de acta. Jeringas sin usar en el basurero. Y hemos ido a hospital a donde no hay jeringas. Jeringas sin usar en el hospital que está en la cubierta de amigas. Sí, aquí en el basurero. ¿No? ¿Por qué están estos? ¿Está hecho aquí? Mire, mire. Dígame. ¿Esta palabra se está funcionando ahí? Bueno, no lo voy a mentir. Esto tendría que ser un proceso de baja, tendría que... O sea, entonces hay un proceso de bioseguridad para el desastre de amigas y... Sí, pues, pero cuando son usadas. ¿Y esas que son nuevas? Lo más seguro, y por el tipo de caja que están en la cubierta, es un lugar entrado de donación o alguien a otro producto que ha venido por alguna O.N.G. o algo, y por la necesidad de trabajar. Pero es válido tirar a otras nuevas peretas nuevas sin usar. No, no es válido. Eso tendría que haber tenido un proceso de usar. Sí, pero mire. Y aquí en el basurero, mire. Todos los informes de labores de personal están aquí tirados sin usar. Mire, mire aquí, doctor. Sí, eso es de los responsabilidades de cada jefe de servicio. Sí, pero... ¿Pero qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Eso está en parte del... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están? ¿Entrega, entrega, entrega... ¿Entrega a recursos humanos el cambio de turno? ¿Entrega a la subdirección? Ya quiero ver si alguien denuncia a ver de dónde se van a quitar los fijazos. Sí, yo... Porque esos libros para eso son. Y esto es una basura. Esos libros para eso son. Se quedó por Ana, se fue por Ana. Ahí está la taxa. Confirma y fe. No diga los fijazos, a ver con qué se los quitan. ¿Qué están haciendo? Mire, doctor, primero. Mande a alguien a recorrer esto, pero ya. Por su miedo, por el nuestro. Los cretos cuestan de Contraloría también. Eso no tendría que estar bajo el recuerdo. ¿Qué se me vieron a aclarar acá, mire? Mire, el hospital de Juniopa y el de Escuintra se están dando apuntes para ver qué oculta es el peor. Eso es lo que le puedo decir. Hay que ver la emergencia preferida. Y a usted, vecino de Escuintra, usted no paga impuestos. Usted no tiene autoridades. Usted no merece estos hospitales porque usted paga impuestos. Pero toda esta basura no se contó en un año. Usted merece atención. Hasta como dice el gerente. Aquí se limpió hace seis meses. El problema no fue esto. ¿Qué es? ¿Qué es esta tenis? O este es un anexo al basura al Escuintra porque... Mira esta tenis, ¿ves? Bueno, en este caso, su persona estuvo en otro medio de comunicaciones donde di a conocer problemas del techo de lo que era la emergencia. Di a conocer los baches hoyos que hayan... ¿Vos, Carlos? Vamos a la emergencia por fuera. Si entremos a la bandería, miren la onda y lo llevamos para. Ya. 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 Lo que vamos a hacer es poner una simulación de delito. ¿Sabes qué? Intentamosle... Intentamos tres. Una por una. ¿Sabes? Entonces mira, para que te lo si tiene lo van, tienes que... Agra. Ya va. Mira que están componiendo esto, no es porque no tienen ni para eso. ¿Para que? 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 Los que estaban componiendo aquí se fueron a ponerle las ventanas al... Estaban poniendo estos que son para... Astriles Astriles para... ¡Matoxidados! Y aquí los están arreglando... Ya los había chapuceado una vez, mira Ya los habían hecho... Estaban arreglándoles para ahora, si no vamos a comprar uno, ¿no? Estos los se habían preparado una vez Bueno, ¿para dónde vamos, eh? Aquí supuestamente es el taller de mantenimiento, ¿no? Están arreglando estas astriles para... Para el sueldo Está descargada también Le estaba comentando a alguien En el perfil, digamos Avancemos Pero... ... 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 Enha сч. Bueno, usted vio cómo encontró el hospital de Cutiapa la semana pasada, esto es lo mismo. He visitado con este 23 hospitales, no había encontrado hospitales más desastrosos que el de Cucla y el de Cutiapa. Es lamentable realmente que no se le dé dignidad al ciudadano, al Escupleco. Pero aquí el Escupleco ya pagó sus impuestos, que haya doctor, que haya ambulancia, que haya medicinas, que haya rayos X, que haya ultrasonido, que haya todos los exámenes. Por eso el hospital público, aquí no estamos en un sanatorio, aquí no tienen que haber todas las condiciones necesarias para que usted lo atiendan bien, de donde usted venga. Aquí no puede ser que no haya atención digna para el ciudadano de Cucla, al igual que el de Cutiapa, que como le digo, ustedes me están metiendo ahí, se pelean para ver qué es el sector. Los diputados lo están saludando, le están dando más quejas. Nos usó un lugar digno para nuestro bloque y cambiarnos con lavamanos y regadera. Nos quitaron un lugar para cambiarnos y no era digno. Nos tratan como basura en ese sector. Estamos a la emergencia y cumplimos que estamos cercanos. En consulta externa hay varios sanitarios y solo uno funciona. No nos arreglan y la señora de limpieza no lo sabe, el único sanitario de las personas, porque dicen que lo ensucian. En los hospitales se necesitan también sanitario para pacientes que vienen a las emergencias y acompañan. Tienen miedo la gente, vamos a la emergencia y concluimos. Ahí para el doctor. Ahí para el doctor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 El problema es que no es una unidad que tiene que tener de lo más cercano. Puede decirme que el hospital de Santa Lucía es como un anexo al hospital de Santa Lucía. El hospital está en Nueva, que era el hospital de Santa Lucía. Sí. Bueno, vamos a pasar un momento por el final. Hasta pronto. Mucho gusto. Hicimos la fiscalización como corresponde aquí en el hospital de Escuintla. No podemos seguir permitiendo que no se le atienda con dignidad a los pacientes. Y pues se evidenciaron las carencias, se evidenció la falta de personal, la falta de insumos, la falta de higiene, la falta de orden y lo sueltan. Haremos el informe que corresponde y lo trataremos con las autoridades del Ministerio de Salud. Que estén muy bien, cuídense mucho. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.